Y quiero decirles tres mensajes al nombre de todo Colombia. El primer mensaje es lo que nos ha planteado el presidente Iván Duque. El presidente Iván Duque a principios de su administración se puso un sueño. ¿Cómo lograr que hubiera matrícula cero para más de medio millón de colombianos? La semana pasada a ley tuviste, y tú lo viste en Bogotá, se firmó una ley por medio de la cual más de 600 mil jóvenes de toda Colombia, y si no, no podrán entrar a la universidad con matrícula cero. Es un gran logro social para los colombianos, porque significa que municipios como Tumaco, como Quito, como Barbacoas, como los de Francisco Pizarra en Chocó, como toda aquella costa pacífica que siempre reclamaban una oportunidad de educación, hoy la van a poder tener, y lo vemos hoy con los jóvenes del laboratorio de seguridad y convivencia. Y por eso lo primero sea decir, agradecemos esa posibilidad e invitarlos a todos a que tomen esa oportunidad. Lo segundo, porque el Pacífico colombiano es tal vez la región con más potencial en el siglo XXI que tiene Colombia. Y uno hoy puede decir qué queremos de estos profesionales que ustedes van a ser, que los que han abierto esa posibilidad y esa ventana de oportunidad, de esperanza, que se ha desarrollado de la mano de nuestra Policía Nacional, con el Coronel Cerna, con el liderazgo que ha tenido y la participación del Capitán Palacio. Necesitamos que ustedes se conviertan en inspiradores de más jóvenes, inspiradores de jóvenes que vean que vale la pena, en vez de estar en la legalidad, que estén en la legalidad. De jóvenes que sientan que cuando se estudia, se tiene el mérito y se puede crecer. De jóvenes que vean que cuando se emprende en la legalidad, pueden tener una posibilidad muy diferente para desarrollar un negocio alrededor del medio ambiente, para desarrollar un negocio alrededor de la tecnología. Y aquí, en esta costa pacífica, como lo decía Arley, que puedan emprender alrededor de la cultura y la economía naranja. Es el gran potencial que tiene esta costa pacífica, porque le vamos a demostrar al mundo que el futuro en el siglo XXI de este planeta está en el Pacífico. Y lo que tenemos aquí en el Pacífico lo vamos a mostrar al mundo entero, porque vamos a construir un mundo más sostenible desde el Pacífico colombiano, desde la selva chocohana, desde las selvas de este Pacífico tan importante. Y lo tercero es hacerles una invitación. Ustedes van a tomar una decisión profesional de ir a cualquier carrera que ustedes decidan porque se lo ganaron. Y quiero invitarlos a que se decida por esas carreras que contribuyen a que el Pacífico sea diferente hacia el futuro. Carreras alrededor del medio ambiente, carreras alrededor de la tecnología, carreras alrededor del deporte, la cultura y la economía naranja. Pero también quiero invitarlos a que evalúen pertenecer a las fuerzas militares y a la policía. En las fuerzas militares y a la policía, en nuestro ejército, en nuestra policía nacional, en nuestra fuerza aérea, en nuestra armada necesitamos a los mejores hombres y mujeres de Colombia. Muchas veces la gente no piensa en estar en las fuerzas armadas, pero yo quiero decirles que aquí está la mejor institución para desarrollar una carrera profesional. Porque las fuerzas armadas tienen profesionalismo, tienen algo que reclaman todos los jóvenes, el mérito. En las fuerzas armadas, si usted es bueno, si usted es dedicado, si usted es disciplinado, por sus propios méritos, siempre asciende, siempre crece. Pero además porque es apasionante, impresionante. A los jóvenes de hoy les gusta la adrenalina. Aquí tenemos adrenalina para que ustedes la puedan aprovechar. Y sobre todo porque estamos construyendo las fuerzas armadas del futuro. Hoy tenemos una campaña militar y policial Artemisa, que busca cambiar la lógica de cómo funcionaba las fuerzas armadas. Por primera vez, el presidente Duque estableció que el agua, la biodiversidad y los bosques deben ser un activo a proteger por nuestras fuerzas militares. Y desarrollamos la campaña Artemisa para lograr evitar la deforestación en la Amazonía colombiana. Este año logramos, gracias a un trabajo del Ejército Nacional, de la Policía Nacional, de la Fuerza Aérea, establecer una campaña que hace operaciones militares y policiales para controlar que estos bandidos y criminales con el narcotráfico destruyan el medio ambiente y el bosque colombiano, que le pertenece a los colombianos y es el servicio más importante que podemos ofrecer al planeta. ¿Qué vamos a necesitar en la campaña Artemisa? Vamos a necesitar ingenieros, vamos a necesitar soldados profesionales, vamos a necesitar oficiales que se encarguen de liderar esa iniciativa de proteger la Amazonía para Colombia, que es nuestro bosque, pero también para ofrecérselo al mundo. Pero vamos a tener una cosa muy especial que nos pidió el presidente Duque y a ustedes de acá, sé que les gusta. Nos ha puesto la tarea el presidente Duque de que la Armada Nacional incluya la campaña Artemisa como su actividad para proteger ¿qué? El Pacífico colombiano. Ahí alrededor de la isla de Macbelo están los arrecifes de coral más importantes, el segundo lugar de más concentración de biodiversidad. Y nos los están robando a partir de la pesca ilegal y de la pesca de arrastre porque destruye el coral. Y nosotros ya en el futuro no queremos proteger solo el azul de arriba de los cédanos, sino el proteger el arrecife de coral así como tenemos que proteger la Amazonía colombiana. Y allí vamos a necesitar biólogos marinos, y allí vamos a necesitar ingenieros navales, y allí vamos a necesitar tecnología para que trabajen en ello. Por eso, en el momento en que ustedes lo consideren, ahora antes de entrar a tomar la carrera profesional o después de que termine su carrera profesional, siempre tengan en su mente y en su corazón a nuestras Fuerzas Militares y de Policía Nacional. Y así, si no toman esa decisión y van en cualquier otra carrera, quiero hacerles una invitación. Allí donde estén, sea como ingenieros, que les vamos a ver graduados, sea como economistas, sea como administradores de empresas, sea como médicos, enfermeras, sea como expertos en idiomas, como estás estudiando tú, también los vamos a necesitar acá. Pero sea donde estén, les pido un favor especial. Promuevan que todos los colombianos, jóvenes o no, adultos mayores o no, siempre respeten, quieran y aprecien a nuestros soldados y policías. Los soldados y policías son los héroes de la patria, que todos los días se vuelvan hacia su propia vida por proteger a los colombianos. Y ojalá tuviéramos a muchos de ustedes como profesionales en nuestra Fuerza, aquí los esperamos. Pero si no, desde donde estén, siempre sean unos promotores de eso que aprendieron aquí en el Laboratorio de Seguridad y Convivencia, de que un policía, como el Capitán Palacio, le puede cambiar la vida a cualquier colombiano, como se le está cambiando a ustedes. Y por eso todos ellos merecen respeto, gratitud, apoyo y siempre amor por Colombia, que es lo que ellos representan. Así que un saludo especial, felicitaciones en su graduación y si tomo la decisión, aquí los esperamos. Y si no, allá donde estén, estoy seguro que van a cumplir sus sueños y van a representar de la mejor manera a este Pacífico y a este Tumaco tan especial para Colombia. Un saludo especial a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!